Le renueva unos sentimientos de grandeza por esta tierra tan hermosa Absolutamente espectacular Una película interesantísima desde ese punto de vista Como termina la película, tenemos muchas historias para contar Muy bien lograda, muy entretenida Hay que verla, hay que verla, es hermosa, no se la pierdan Me llevarás en ti la película Estreno octubre 24 ¡Gracias!